¿Cómo están queridos amigos? Soy Carlos Fiengo, soy de la ciudad de La Paz, tengo 34 años y me dedico a la fotografía. Comencé en esto porque he empezado a estudiar diseño gráfico y la materia prima para el diseño son las imágenes, las fotografías. En algún momento he dicho que quisiera generar mis propias fotografías, hacer mi propio material. Y es ahí donde se ha abierto la puerta a este maravilloso mundo, el cual ahora es mi sustento de vida y es el que me permite seguir buscando más luces, más instantes y más historias. Hacer fotografía me ha dado la posibilidad de viajar por toda Bolivia y conocer la grandeza de su diversidad en todas las latitudes. Haber salido de La Paz activó mi sentido de curiosidad y de búsqueda y por ende agudizó la observación. Observar con detalle ha hecho que cambie la forma de pensar y de vivir y darle a la expresión más prioridad. He comenzado haciendo fotografía de paisajes, urbanos y en el campo, pero he podido navegar por muchos otros estilos, por lo cual no podría encancillarme en uno solo. Pero hay varias áreas que me han recibido bien y han impulsado mi trabajo, como la fotografía en conciertos. Ver vibrar a los músicos me ha ayudado mucho en sentir la música y la fotografía como un lenguaje. Trabajar con bandas ha hecho que salte al inmenso mundo del audiovisual, registrando conciertos, elaborando videoclips y generando campañas de difusión. He podido también desenvolverme en el emocionante mundo del fotoperiodismo, trabajando como reportero gráfico del servicio de noticias ambientales y otras agencias, pudiendo recorrer el país en sus venas más profundas, trabajando con comunidades indígenas, en el registro de sus formas de vida, como también en la formación en temas audiovisuales en municipios donde no era accesible este tipo de formación. Es así que me he inclinado por ejercer el documentalismo, porque sentí la necesidad de ser la voz y grito de aquello que se deja pasar en silencio y que se debe mostrar. En estos últimos cinco años, el cuestionamiento del por qué soy fotógrafo o por qué hago fotografía me ha devuelto a mis inicios, a la calle, hacia las personas, para seguir aprendiendo y reestructurando la narrativa y la intencionalidad de mi trabajo, compartiendo y aprendiendo de muchos colegas y maestros y motivando a las nuevas generaciones a dedicarle tiempo y cariño a este hermoso y apasionante mundo. Si quieren seguir mi trabajo, pueden visitar mis redes o encontrarme en Twitter, Instagram o Facebook como Carlos Fengo Pericón o visitar mi página carlosfengo.com. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.